Todas las amistades que están llegando, ahora se viene Oye que rico Allí a producciones Armandito Coronel Feliz cumpleaños Bredi Zamora ¿Cómo haces amor? Dime como, dime como Y seguimos, brindando y gozando Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano que el día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimiento ¿Cómo así para amarte amor? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo así me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que ha quedado en mis sentimientos Deseo preguntarte qué haces con mí La, 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 la Y seguimos con la calidad de siempre Y te canto a Luis Enrique para ti vitarte Son Los Churris, la gente de construcción Presidente por aquí está Buenas, Antony Carlos Y seguimos, seguimos Claro que sí Ayayay Epa Los Churris Debí saber que al amarte no me perdía Debí saber que tu monta ya no era mío Estar de gano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegas con sentimientos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para amarte amor ¿Cómo así? Que te quiero así ¿Cómo así? Me mataste amor ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Al saber que aquejar mis sentimientos Deseo preguntarte qué hace que en mí La 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 brosina, nuestra brosina, nuestra cumbia La amor ¡Epa! ¿Lo bailamos? ¡Armandito! ¡Hay abrosiones! Tomáselo ¡Echa! ¡Esto! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ey, ahí está! ¿Cómo has hecho? ¡Qué bonito, qué bonito yo soy!